Pueblo panameño, es hora de salir a las calles y exigir la derogatoria del decreto 130 y no la suspensión, como así lo está haciendo el gobierno. Pues es una maniobra solo para ganar tiempo y también bajar la intensidad de las exigencias del pueblo en su justo derecho. Para nosotros, como dirigentes magisteriales o como gremio, es importante que la ciudadanía tenga claro cuál es la verdadera intencionalidad de este decreto. El modelo fiscal del régimen corrupto es usado por los gobiernos como un arma politiquera de amenazas a enemigos o beneficios a los amigos. Los politiqueros demagogos que hoy salen denunciando el decreto ejecutivo 130 no van a la raíz del problema. Luchar por un modelo fiscal donde paguen los ricos sin evasiones, no solamente las capas medias y las mayorías sociales de las que somos parte los docentes. ¿Paguen los reconocidos millonarios Ernesto Pérez Valladares, Juan Carlos Varela, Stanley Mota, Federico Umber, el señor Roberto Eisman y Ricardo Martinelli y demás privilegiados de las élites los impuestos que están obligados a pagar? ¿Por qué los politiqueros demagogos que andan supuestamente hablando de justicia para los panameños no promueven una ley contra los conflictos de interés en la gestión pública? Que elimine todas las exoneraciones y privilegios que tienen en la asamblea de diputados y demás dependencias del Estado. Los conflictos de interés se reflejan cuando las élites económicas y politiqueras son beneficiadas de todo tipo de exoneraciones fiscales y subsidios directos o indirectos. Mientras ellos viven como reyes, los y las docentes y el resto del pueblo apenas tenemos para sobrevivir y si reclamamos nuestros derechos a través de sus medios de comunicación, nos acusan de ser los culpables de la crisis educativa. Cuando son ellos mismos, con sus corrupciones y privilegios, los que dilapidan los fondos públicos y desgobiernan sin políticas públicas para atender de forma sostenible las necesidades reales de la población. Y sobre todo, pretenden engañar con sus discursos demagogos electoreros cada cinco años. Desde nuestro enfoque gremialista, creemos en un modelo fiscal basado en la justicia social y la transparencia institucional, con un pleno control democrático de la ciudadanía enfocado en el bien común de la economía de todos. La repulsa ciudadana contra el decreto 130 es fruto de una gestión de gobierno que ha mostrado poca voluntad política para la producción de consensos ciudadanos, prefiriendo el show mediático que crear las bases reales de un Estado democrático a través de políticas públicas. Proponemos, ya que ha sembrado duda y zozobra en la ciudadanía, para crear un clima democrático, la derogación del decreto 130. Y como paso posterior, abrir una discusión con amplios sectores ciudadanos para debatir y trazar entre todos una nueva propuesta de consensos que realmente haga justicia en materia fiscal a la economía de todos los panameños y no solo de los que más tienen. Los docentes panameños seguimos apostando por el diálogo, el debate ciudadano serio e informado, pero la pregunta es si tendrá el gobierno del presidente Juan Carlos Varela la capacidad de rectificar y decir me equivoqué y participar con seriedad política en la creación de consensos y dejar a un lado la táctica de crear polarizaciones y confrontación con sus conflictos de intereses. Por esta razón, reiteramos pueblo panameño y hacemos un llamado, salgamos a las calles a exigir la derogatoria del decreto 130. Derogatoria del decreto 130 sí, no más régimen de la partidocracia corrupta, constituyente sí, quien no se atreve a luchar no merece educar.